Caballo, tono y rodeo se unen al bordoneo de una reparresia y bravía y en este contrapunteo llamo a Miguelito Díaz para que hablemos del coleo y esas grandes llanerías por ejemplo aquel llanero cuando asciende a Cabresteros y eso es una jerarquía por otro doloroso que los carga en la chispa encendía su lazo audaz y certero es su mejor garantía como coleador natal y artista profesional de hazaña y copla tendía yo te voy a acompañar en tu criolla recorría al son de este carnaval como mi gente quería será un honor escuchar un carro en el palmar cantando su letanía el póngase de amansar novilla y vacas paría y el grito del caporal temprano en la vaquería en los meses inverneros el paso carrizalero goza de gran simpatía de varinas los llaneros viendo las aguas crecías para los laguariqueños mudan su ganadería la fuerza de un madrinero arrastra a un toro matrero si se resiste en la vía y el que le pone un 10 y menos a una vaca enfurecía le juro que ese vegano no es creado con mingonería botalón yugo y falsetas agüe y finaja y horqueta y un cahueso gacurtía el bramar de una careta con la becerra perdía tasajero de carne fresca y un chiriguare de espía una mula que se espanta y un jinete que se aguanta con las piernas encogías la sombra que da la mata en la empaliza extendía y un alcarabán que canta cuando hay preñas escondías el llano es lo más bonito que nos regaló el creador sus costumbres y paisajes, su gentilicio y folclor sus hermosos atributos lo han hecho merecedor de ser único en la tierra no hay nada que sea mejor por eso es que hoy le cantamos con admiración y amor el alcarabán tovar y el toro más pitador cuando la tarde agoniza a lo lejos se divisa el horizonte lejano un gacero que aterriza en los cogollos de guamo y un chofotero que atiza un fogón desde temprano y allá en la caballeriza una nación a compuisa relincha al ver a su amo un borracho sin camisa desafiando a otro paisano y un nylon que se suaviza cuando tiembla un orejano para mí es emocionante oír los pilares de antes con anécdotas de antaños de músicos y cantantes poetas de aquellos años y los complejos de aguante la mayoría son del llano llanero es criado con respeto y así se llama en alfabeto no le falta un ciudadano su palabra es un decreto como amigo es un hermano ese es el mejor boleto que se lleva un hombre sano mi veroso es un homenaje para aquellos coleadores que en su época triunfaron con orgullo mantendremos la herencia que nos dejaron para que nunca se pierda el sitio al que se ganaron la nueva generación del coleo venezolano con orgullo les cantamos junto a Fernando a tomar este haragüeño baquiano por ser el mejor deporte del latinoamericano muchas gracias y Miguelito de verdad te felicito venga acá y deme la mano por esos versos riollitos que de la mente sacamos para el país más bonito que queremos y que amamos y hoy les digo con honor al lado de este cantautor cuando al extranjero vamos el pabellón tricolor con orgullo lo cargamos representando al folclore colombo venezolano el llano es lo más bonito que nos regaló el creador sus costumbres y paisajes su gentilicio y folclor sus hermosos atributos lo han hecho merecedor de ser único en la tierra no hay nada que sea mejor por eso es que hoy le cantamos con admiración y amor el alcarabando bar y el toro más pitador cuando la tarde agoniza a lo lejos se divisa el horizonte lejano un garacero que aterriza en los cogollos del guamo y un chofotero que atiza un fogón desde temprano y allá en la caballeriza una lazana con puisa relincha al ver a su amo un garacero que aterriza en los cogollos del guamo Gracias.